Sí, realmente pues hemos tenido tres sesiones para preparar este partido y para afrontar una nueva semana de doble competición. Nos hace ilusión volver a la Euro Cup y contra un rival que nos va a exigir bastante en su cancha. Bueno, han empezado la temporada con dificultades, sobre todo por sus bajas. Tienen bastantes bajas que ahora empiezan a recuperar y además han incorporado a una nueva jugadora, Paola Ferrari, esta misma semana. Entiendo que llegarán reforzadas tras su última victoria de mérito en cancha de Tenerife y apurando sus opciones en ese grupo de Euro Cup donde su balance es de 1-1. En Sino, dentro de lo temprana que está siendo la temporada y de que estamos empezando, empieza a mostrar señas ya de la identidad de su entrenador, de Miguel Ángel Ortega. Con buenas defensas en toda pista, alternando zonas con individual y sobre todo siendo un equipo de carácter que se agarra a los partidos los 40 minutos, anotando bastante desde el juego exterior por la versatilidad de sus jugadoras y con potencial interior tanto con Sofía Silva como con Chatriz White que les da consistencia. Bueno, la plantilla yo creo que está diseñada y preparada para cubrir las bajas por el número de jugadoras y por la versatilidad de ellas. En este caso ya lo vimos en Logroño, en la posición de base la alternan Leticia y Ana y creo que hay jugadoras capaces de reforzar la posición y sobre todo cuando falta una jugadora y todas son importantes en nuestro equipo, siempre pedimos que no solo las de esta posición den un paso al frente, sino todas como equipo ya que esa es nuestra mentalidad y así lo estamos haciendo desde el primer entrenamiento.